¡Picada, picada! ¡Picada, picada! ¡Picada, picada! ¡Picada, picada! ¡Olé! ¡Buena picada, buena picada, Miguel! Bueno, pues yo creo que hoy batimos récord, ¿no, Andrés? Pero no, pero no de pesca. Sino que no son ni las cinco y media de mañana, Andrés. Hay que madrugar, Miguel. Hay que madrugar. Como dice el capital, hay que pillar los dormidos. Esto es bien despistado. Hay que pillar los dormidos. Y pueda ser que esté el hombre toca ahí y también es más fácil de engañarlo. Madre mía, no ha dormido nada. Bueno, pues hoy vamos a intentar hacer un par de tipos de pesca. Al principio vamos a intentar coger alguna jibia o algún calamar. Es lo primero que vamos a intentar hacer a primera hora. Si lo conseguimos, porque la agua está muy caliente todavía y está difícil, pero bueno, lo vamos a intentar. Si lo conseguimos, después pasaremos a un poquito de pesca de fondo con vivo. Y ya después, cuando levanta el sol, pues lo que tocará es hacer un poquito de curry que si es época. Así que vamos a darlo todo. Venga, señores. Vamos a por ello. Venga. Oye, hay una cosita. Si os gustan los vídeos, suscribiros, macho, que no cuesta un duro, que siempre lo digo. Suscribir su... Venga, que apoyáis el canalillo. Venga, un abrazo para toda la gente. Ahora... Bueno, pues aquí estamos preparando los pajaritos. Pío, pío. A ver si... A ver si quieren esta gente. Vamos a ver. Le tenemos tres pajaritos. Ahora mismo como es muy oscuro, Tobías. Blanco y rojo. Este es cariño mío. Rosita y blanco. Casi nácar. Y tengo un boom, boom, boom. Que es un plateado. No sé si se ve por ahí. Un plateadito. Con brillo. Mucho brillo. A ver si quiere dar alguna castulita. Y nada. Vamos a empezar a darle caña a esto. Que ya he dicho antes que el agua está muy caliente. Pero que ya se escucha que están saliendo por ahí. A ver si la gente va a cenar más los que cogen calamar y nosotros no, ¿no, Andrés? Pues yo ayer pido por aquí y pinché dos jipias muy bonitas para el vigo. Lo que pasa que no echamos a chiles para el vigo, claro. Ya nos pusimos nerviosos. No he pensado que iba a coger dos caramelicos tan bonitos y toqué un calamar. Mi compañero sabía que era un calamar para meter el zalabal en el vigo y no lo levanté para arriba. Pero bueno, como dicen, está muy escaso. Pero bueno, siempre se trata de eso. Pues también si cogiéramos y generamos cubos todos los días. Yo creo que... Pues tengo un aliciente también. Creo que tiene la pesca. Bueno, pues yo llego. Este fue el que vio allá de la jibia. Ay, mire, que te pinche. Ay, perdón. Este es muy bueno. Este pajarito es genial. Y bueno, a mí me gusta también. Un poquito llamativo. Se ve ahí, sí. Bueno, vamos al lío, señores. Venga, seguimos. Ahora comentamos algo. Comentamos la jugada. Bueno, pues calamares, jibias, chocos y... Sí. Y otro tipo de octopus no han querido. Así que vamos a empezar con el curry. A ver si quisiera entrar algo. Vamos a empezar con dos rapalitas. Una de 13 centímetros y otra un poquito más. Luego plata negro. No, plata no. Plata negro. Ten cuidado que hay un arte allí. ¿Lo has visto? Ahí están, ¿no? Claro. Vamos. Vamos a por los pequeños gordos. Mira. Mira. Ahí está el calamares. Mira, mira. Mira, mira, mira. Está el agua muy caliente para el calamares todavía. Están saliendo algunos, pero... muy escasos, muy escasos. Vamos primero a probar en poquitos fondos. A ver si levantáramos un leitoncito. Y después acogeremos profundidad. A ver, cuando ya ha cerrado un poquito más alto. A ver si quiere entrar una vacoreta aquí, 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 aquí. Está bien. A ver, que lo escuchamos. Si no, no lo escuchamos. Esa bicha... Ya estamos listos. GoPro. Para vídeo. Bueno señores, llevamos dos cañones de agua, y vamos a por el tercer bicho. Vamos a por... Tercer bicho. A por el tercer tema. Vamos a meter a Super Ricardo. Con toda la familia. Con toda la familia. Lleva un jeep, ¿vale? De unos 40 grados. Y lleva la familia de Ricardo ídito. el capitán hoy como está el agua madre mía nos va nos va a pelar vivo aquí estamos dándole vuelta a esto y de momento nasti de plástico hay que insistir, hay que insistir, esto ocurrirá así que ve como es lo que te he dicho André, hay gente que va a gustar bueno gente a veces os podemos brindar una cazurita vamos a ello picada, 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 ole buena picada, buena picada Miguel corta, corta ahí, corta ahí y ahora ayúdame si, saca la baja si, 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 saca la baja apuesta la baja? si saca Ricardo, saca Ricardo no 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 es buena para Marcu? A ver, pues bueno, con la mano, yo creo que Miguel tenga el torre, tiene que cerrar mucho ahí donde tenga, que si el animal no va a tener que cerrar, tiene que cerrar mucho el... Ah, ¿te di? Vale, si va a ver. Que el animal no vaya... A un tío el... El agitador. ¿Pero viene navegando para acá o no es grande, eh? Pues no sé, amiga, esta caña es que tiene potencia, eh. A lo mejor no es muy grande, puede ser que será muy pequeña, no sabemos lo que es, pero bueno, una picada, por favor. Es muy raro, es que no pesa nada, nada, nada. No sé, ¿te lo ha soltado? Ya hacía el agitador arriba, ¿no? No sé, pero no tengo ni idea. Ahora, 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 ya. Mejor de este pico, el de Salgar. Se ha tirado, no, ya, nada. No, no, ya. No, ya, mira, es que ya le he puesto que lleva un montón de caña, alguien viene, y ahí. Vale, pequeñito. Vamos a secar a mano. Sí. Vamos a secar a mano. Vamos a secar a mano. Vamos a secar. Vamos a secar. Vamos a secar a mano. Vamos a secar. Vamos a secar. Vale, vale. Bueno, bueno, no es tan pequeña. No es tan pequeña, Miguel. bueno tenemos una alba con ella venga al púrpola entrado pues si es una pieza muy bonita la verdad que sí y yo creo que bueno pues se la merece por lo bien que se porta con nosotros venga pues para el amigo Jurel, Ramón va por ti venga seguimos y esta por el culo con una bala yo sabía que era un delito no era te di una cosa no es pequeña tiene que tener no es el bicho que que todo el mundo quisiera coger pero la ha sido bonita pero bueno así muy bonita chacho nadie ni que todavía me tiene una caja oye venga un poco adelante bueno pues señores hemos salvado el bolo eh que son las 11 de la mañana y llevamos la más desde las 5 y media eh así que es decir que el que madruga Dios lo ayuda como dice aquí el amigo Andrés pero que no hay que madruga tanto que esto es las 11 de la mañana vale vale muy buena si señor vamos ole ya estamos otra vez pescando venga pues no hay que dar otra puerta por ahí mira que bien no hay que dar otra puerta por ahí por eso te digo que hagan la bolsa gopro para vídeo saca esa brocaña no, no, dale un poquito de carro dale un poquito no, no frena ahí, no hace que sea hay que ser esto va a pegar para arriba tu tienes que meter la bolsa esta tiene más esta la eh esta tiene mas esta tiene mas este es el mar Vamos Combate Gracias al amigo Luis Que no deja este equipo Este hombre es padre Es para el cante Vamos a ver Venga, vamos a ver lo que nos trae El salabá está en la banda de ojo Por favor, el salabá Yo no creo que me haya soltado Este hombre viene descargando Lo que pasa es que el caballo quiere borrar Yo le voy a poner un aburro porque Este es un problema Pero bueno, este es bien Porque antes se olvidan de saber No, de cara Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mira, es una vez que olvidada Es una vez que olvidada Bueno, la nóptica de la Ginobas, ¿no? No, 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 no Se ha soltado No se vea No, no, no No se vea No, no, no Ahora se vea No, no, no No, no, no No le pare, no le pare No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Lo raro es que la gitaron está debajo del agua Claro No, no No, no Lo raro es que la gitaron está debajo del agua No, no, no ¡Arriba! ¡Ahí está! ¡Olé! Buena castura ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira! Bueno, no pasa nada Me ha soltado Bueno, aquí tenemos otra castura Buen tamaño también Esta pareja con la otra Quizás un poco más pequeña que la otra ¿Esta quién te la va a dedicar? Pues esta va para el capitán Se la va a dedicar el capitán A ver qué vamos a hacer aquí ¿Esta se la dedicamos al capitán? No El capitán, el capitán La verdad que sí, que lo primero no puede venir hoy Y bueno, pues pues nada Se la dedicamos a ella Se está activando el pescador ¿Qué le ha pasado? Pues nada, hay que poner un arañantillo Pues ya está, llevan dos ¡Venga, perfecto! ¡Olé! ¿Qué? ¿Qué te pasa compañero? ¿Qué te pasa socio? El deo está bien ¿Está bien? Está aquí el deo El deo está El deo está ¡Venga, vamos! Vamos que no podemos echar el deo Yo no lo echábamos también ¡Vámonos! ¡Vámonos! Están ahí comiendo, ¿eh? A ver si no puedes voltear por encima Están ahí, ¿eh? Y ahora hemos visto ahí una pequeña pajarerilla Y vamos a meterle al espíritu Le damos una cañita de espíritu impreparada Aquí los tienes, Miguel Dale, dale, dale ¡Están ahí! No, no, ¡están ahí! ¡Están ahí! Va que estén ahí Dime, que se pillara alguno Que sea Sí, 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 ya Están ahí Están ahí Están ahí Están ahí Mira, mira lo que había ahí abajo ¡De banco de cabaca! ¡Madre mía! ¡De abajo! Le ha atacado algo, ¿eh? Porque le ha atacado algo porque le empezó a subir arriba, ¿eh? Sí, sí, le está atacando algo de debajo, ¿eh? Le está atacando algo, ha sido antes que se hiciera un bicho, ¿eh, Miguel? Déjalo caer bastante, déjalo caer. No lo recojas, déjalo caer. El movimiento del señuelo puede ser que... Déjalo caer. A lo mejor te atacan hasta... Sí, lo está levantando, lo está levantando, ¿eh? A ver, a ver. ¡Uy, muy bruto, muy bien! Pero bueno. ¿La oreja, la oreja? Sí. Ahí la mancha de pesca aquí, no es un mía salvaje, ¿eh? Un salvaje, ¿eh? Yo no sé, es salvaje, ¿eh? Yo no sé, está... ¡Uf! Qué veraz el banco de pescado. Ya te harás por... Son caballos, son caballos. Es salvaje, ¿eh? Caballos, ¿estás seguro tú o...? Creo que son caballos, ya. Como boquerón, sardinas, no sé. No, no, son grandes. A ver, a ver si va... Vamos a ver si agitado o dar rapala. Estamos pasando por todo el banco, ¿eh? Es enorme el banco, ¿eh? El banco es salvaje, ¿eh? Vamos a ver si tirara alguna rapala, me cago, un día. Si intentara... A un señor, o si tirara... Vaya pedazos de banco de pescado, ¿eh? Sale a levantar pescado ahora para que haya tocado. ¿Sí? Sí. Es salvaje, me queda, es enorme, ¿eh? Es que pasa de algún bicho de abajo comiendo. Madre mía, que te hace de abajo de pescado, Miguel. Uff... Se nos coja el estómago. Sigue, sigue, Miguel. Estamos pasándolo por todo el filo. Sigue, sigue. No quería aflojar porque... No, para que cada vez no se quede ahora. También, claro, que trabaje en el curricán. Pero que hay salvaje, ¿eh? Qué bonito. Dame queso a la cámara ahí en el fondo. No, no, no. Pero mira, mira cómo sigue el banco, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, esto es para dar la vuelta, ¿eh? Espérate, espérate. Vamos a hacerlo bien. ¿Qué ahora tenemos? Yo soy de los cuatro. Debería a la hora de dar una vuelta para irnos para... Vamos a darle a la hora de dar la vuelta, ¿eh? Damos la vuelta y me va para la mano. Sí, sí, sí. Esto no se puede desaprovechar. No se puede desaprovechar porque... Puyo y... ¿No? ¿Eh? Ha pasado por al lado de este barrio. Bueno, no, no, no. Para nosotros eso no es nada, ¿eh? Es que un banco enorme. Enorme. Y esto tiene que haber algún bicho que viene de abajo. Mira, 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 mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Ahí está atacando. Está atacando hasta ahí, ¿eh? Esto, esto, esto mejor. Así pilló un amigo una de 200 kilos. Se cruzó con esto. Tuvo la suerte de cruzarse con esto. Mira, mira. Mira, mira. Dice haber pescado abajo. Déjalo ver. Esta ha sido súper chiquita. Y me voy a ir después a jugar. Hay un banco de pescado impresionante. Parece en caballo. Vamos a ver si está debajo la barbacola. Me meto en caña. Bueno, mira cómo va la sonda. Pues eso que hay ahí, oscura, es salvaje. Es una bestia. Y bueno, pues eso es el salpiqueo que se ve en el agua. Pues eso es la actividad de niños. Claro, mira, mira, mira. Sí, sí, sí. Bueno, mira, pues estoy tentando ahí pegarle. Increíble. La sonda está terrible. Ha salido de superficie, pues posiblemente sea. ¿Eh? ¿Eh, Miguel, esto qué ha pasado? ¿Ricardo lleva algo o qué? No sé si Ricardo lleva algo. ¿Esto va pegando sartos? ¿Esta? No, no, llevamos aquí pescado, Miguel. Está un dios, está un dios. Espera, para, para. Esto aquí, ¿ahí agitado? Ah, no, está ahí la punta. Agüey, la madre, que estoy nervioso perdió, Miguel. No, no hay pescado ahí. Si Ricardo no lleva nada, ni richa. Hay richa que no pesca, ¿eh? Bueno, ven. Venga, Miguelico, vamos. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! Está subiendo ahí, no me digas, ¿eh? ¿Está agarrando? Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, podemos subir y darle una vuelta, Miguel. Ahora vamos a girar otra vez a la mancha. Mira, si tenemos la mancha aquí, ¿eh? Y el richa antes estaba pegando, ¿eh? Ahí el richa. El richa está pillado algo, porque el richa es el otro. El richa es brillante algo, si vaya girando ahí. Tenemos la mancha aquí, Miguel. Está la mancha aquí, ¿eh? ¿Eh? Ah, no, no, no. El agitador no va bien, Miguel, o ese montojo salido con la caña. No creo, la otra caña va a irnos a la agitar. ¿Qué debe pasar al agitador? Aquí, adelante. Sí, pero no va agitando como siempre. Está bien. ¿Está bien? Sí, vamos agitando la vuelta y ya tiramos. Bien. 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 Y ya está. Vamos a preparar con un jif pequeñito de 40 gramos y cuando se ve el pescado de subir arriba o alguna pajarera, a meterle caña, que con esta caña de 2,40 gramos, ligerita y con un jif de estos, si pega una albacorilla de un kilillo, disfruta un montón. De kilo o puede ser más gorda, porque hay pescación de superficie, lo mismo tiene suerte y te pega un bicho bueno. En ese momento se los caen el progresar, la verdad que no saben lo que puede pasar. Por eso las llevamos preparadas, las llevamos a montar y en cualquier momento la marca hay que cogerla y pegamos los lances como hemos hecho. No ha pegado ninguno, pero bueno, hay que insistir, hay que probar. Pues vamos a ir terminando la jornada, vamos a ir tirando para Puerto que hoy también las jornadas cortan. Y si es corta y buena, dos veces buena. Por supuesto. La verdad que lo único es... No, no, no. El tema es porque no sé si se ve en la cámara el agua como está plana o no lo estoy viendo. La verdad que no ha hecho el día demasiado bueno, me gusta pescar así. Vamos a ir finalizando, si tenemos alguna captura más, intentaremos grabar algo y si no, pues bueno, pues el cometido cumplido, como se suele decir. Madrugón, como es... Como es... Bueno, hermanos, como ahora, siempre madrugas. Siempre madrugas. Dice el capitán que hay que cogerlos dormidos. Señores, pues lo dicho, pues terminamos la jornadita prontito, que hay que salir con la familia. Así que nada, dos pescaditos, un pulpillo de patas largas que ha cogido Andrés esta mañana, que se ha soltado. Se ha colado por el zalabal. Se ha colado por el zalabal y lo vamos a soltar de todas maneras. Un pulpillo fino y aparte que los pulpos no, ¿eh? Pulpos no. Y menos esa especie, que yo creo que esta escasea más todavía. Así que terminamos y la próxima muy prontito. A ver si pasa el poniente que va a venir fuerte ahora esta semanilla y podemos salir pronto. Enfríe el agua, que importante. ¡Vamos! ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta luego, Lucas!